Como pueden ver en el título del video de hoy, hoy vamos a transformar ropa y de hecho solamente vamos a transformar un top porque yo tenía planeado hacer también tie-dye pero la verdad es que fue todo un pelo o sea, en verdad me sentí como un clown después de que haya compartido una foto en mis historias de Instagram y que muchos me hayan preguntado si iba a ser para un video y yo les haya respondido que sí Vamos a utilizar esta bolsita blanca de aquí Entonces, pues ni modo, no todo siempre sale bien pero pues por lo menos nos quedamos con unos tops súper lindos que en verdad estoy enamorada y estoy muy feliz de cómo salieron entonces si les interesaría saber cómo los hice, sigan viendo Ok, para esto yo solamente voy a utilizar esta playera negra unas tijeras, algo para medir y pues si ustedes tienen una máquina de coser, perfecto si no está bien, también lo podemos hacer a mano yo la verdad es que tengo una máquina de coser y no me quiero complicar la vida entonces es lo que yo voy a utilizar pero pues sí, siento que puedo sacar dos tops de esta playera entonces voy a más o menos cortar como por la mitad y voy a utilizar esto de aquí abajo para hacer uno y después vamos a utilizar la parte de arriba para hacer otro Voy a cortar más o menos 8 pulgadas como más o menos 20 centímetros porque es lo que yo quiero que mida al top le vamos a hacer dobladillo y pues esto va a quedar más corto y ahora lo que haré va a ser cortar esto por la mitad solamente una parte vamos a medir alrededor de nuestro torso ahora para ver cuánto más vamos a cortar por favor, perdonen el hecho de que estoy en pijama pero pues nada más estamos aquí en la casa ok, más o menos esto es lo que le voy a cortar para este top no tiene que cerrar completamente porque lo bonito de este top es que va a quedar aquí como un círculo abierto más o menos y la verdad es que tampoco estoy haciendo esto con medidas entonces no sé qué tal me vaya a salir creo que se me hace más fácil medirnos con la cinta y después calcular cuánto quieres y medir la tela que medir tela como yo me la medí, ok entonces mejor hagan eso ahora ya tengo esto de aquí que queda más o menos así ok, ahora de esto que me sobró tenemos que cortar una tirita delgadita o pues ya depende de cómo ustedes la quieran obviamente es mucho mejor hacerlo con un hilo porque esto está medio débil pero pues no tengo un hilo y tengo esto este es mi snack mientras cosemos las blusas lo primero que voy a hacer es que voy a marcar el dobladillo entonces solamente le voy a dar como doble vuelta así y voy a poner alfiler de este lado no lo voy a hacer porque pues ya está ya está hecho el dobladillo entonces solamente lo voy a hacer de este lado ok, aquí yo ya hice mi dobladillo la verdad es que no soy perfecta todo lo que sé lo sé por mis abuelas ahora lo que voy a hacer es que igual aquí voy a hacer uno pero va a ser más grueso y aparte vamos a dejar un espacio lo suficientemente grande para que pase nuestro listón ok, aquí como pueden ver lleva tomando forma y la verdad es que estoy muy orgullosa porque no vi ningún tutorial y creo que está saliendo súper bien no tengo un seguro pero tengo esto entonces así es como le estoy metiendo el listón y la verdad es que lo que yo estoy usando no es el ideal si ustedes tienen un hilo muy grueso o un listón más bonito utilicen este yo solamente estoy usando este porque no tengo otro así es como queda nuestro top ahora de nuevo esto no lo utilicen ustedes utilicen un listón o un hilo bonito y pues si nada más lo meten así por abajo o por arriba y pues les voy a enseñar cómo queda para este siguiente top este es un top muy popular que ya todos conocemos y básicamente voy a voltear la playera y lo que voy a hacer es que voy a cortar todo esto así la espalda abierta una persona inteligente utilizaría medidas exactas pero yo no lo voy a hacer entonces pues vamos a ver cómo queda así es como me quedó esto la verdad es que no sé si corté demasiado o no pero está bien a mí me gusta enseñar la espalda y también por aquí vamos a coser el dobladillo y asegúrense de que pueda pasar una cinta por ahí ok y como aquí no vamos a desperdiciar nada de tela voy a cortar tiras y después las voy a unir para que podamos hacer el listón para el top ok la verdad es que a este no le voy a hacer con alfileres porque no le voy a hacer doble no tengo ni idea de por qué me quedó arrugado la verdad es que eso es algo que le preguntaría a mi abuela pero pues mi abuela está en México ok no les voy a mentir la verdad es que me desesperé un poco y terminé haciendo nudos porque con el hilo se salía entonces le hice nudos pero está bien porque aún así va a ir aquí adentro pero obviamente ustedes no hagan esto ustedes háganlo bien o si no utilicen un listón lindo pero pues eso es lo que tengo y ahora lo meteré por aquí mi técnica ahora será utilizar este arete ok me la acabo de probar y decidí que también también necesita un dobladillo por abajo entonces eso es lo que vamos a hacer y también la voy a hacer más corta ok no les voy a mentir eso fue más complicado de lo que debió de haber sido pero pues está lista y ahora me la probaré para que vean cómo quedó y bueno espero que les haya gustado mucho este video en verdad si les gustó obviamente no olviden de suscribirse y de seguirme en mis redes sociales nos vemos en el próximo video bye